Una familia disfruta de una cena cuando de repente aparece un invitado inesperado. Todos lo observan detenidamente, pero luego no vuelve a moverse. Muchos piensan que podría ser simplemente un plato húmedo sobre una superficie resbaladiza. Aunque parece moverse, no hay dirección. Hay quienes sugieren esta teoría, aunque otros dicen que tal vez sea el espíritu del infundo tío, que falleció en ese lugar. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Qué crees que haya sucedido aquí? Quién sabe, tal vez había una presencia de fantasmas involucrada. En este video veremos una situación bastante extraña, protagonizada por el youtuber Jojo Lobser, el cual revisa por la mañana la grabación de la cámara de seguridad de su patio trasero tras haber escuchado un ruido durante la noche. En la grabación, se observa una figura caminando en el fondo. Jojo Lobser interpreta que la figura podría ser una niña, pero debido a la calidad borrosa de la imagen, es difícil estar seguro. No se puede determinar con certeza si la figura es un fantasma o una persona viva, ya que todo esto es bastante extraño. Sin duda, hay muchas preguntas sin respuesta, pero bueno, tenemos que conformarnos con esto. Este video aparentemente publicado, julio de 2013, muestra a dos hombres que están tocando música, juntos en un dormitorio, uno con la guitarra y otro con el violín. Al concluir su canción, salen de la habitación y dejan que la cámara siga grabando. De repente, una camiseta cae desde el estante de manera extraña, como si hubiera algo dentro. Poco después, objetos caen desde el estante superior y ambos instrumentos comienzan a moverse simultáneamente. Finalmente, la guitarra cae por completo de la cámara. ¿De qué crees que se trate todo esto? ¿Acaso fue la música de este dúo tan inquietante que atrajo lo paranormal? ¿O tal vez algo muy oscuro está sucediendo aquí? En este video vemos a un hombre que graba a su gato doméstico mientras descubre su reflejo por primera vez en un espejo. El animal muestra fascinación y repite varias veces el proceso de examinar su reflejo, moviendo sus patas con precaución, como si dudara de lo que ve. Una vez que el gato está seguro de que el reflejo no es una amenaza, se tranquiliza y observa. Sin embargo, resulta que sus primeros instintos estaban en el correcto desde el principio. El movimiento del reflejo en el espejo no coincide con los movimientos reales del gato. ¿Tú qué opinas? ¿Fue esto hecho con efectos especiales? ¿O tal vez se trata de algo paranormal? Personalmente, considero que parece demasiado real para ser el resultado de edición de video, a no ser que la persona se dedique a eso. En este video vemos al youtuber Wendtend que graba en acción a un poltergeist en su casa, evidenciando por una puerta que se cierra de golpe. Se asegura de mostrar que no hay nadie al otro lado y espera que el fenómeno se repita. Este video pretende explicar otros casos de puertas que se cierran de golpe. Sin embargo, no descarta por completo la posibilidad de explicaciones naturales. Muchos sugieren que Wendtend realice otro video con la ventana cerrada, para así comprobar si el fenómeno persiste. Sin duda, mucha gente está fascinada por la leyenda de lo sobrenatural. Quieren poner a prueba todo esto a ver si es que es cierto. ¿Tú qué piensas? En este video veremos algo muy extraño, la actividad paranormal se ha estado intensificando, y ahora está ocurriendo mucho más. Señala que vive en el oeste de Texas, y vamos a ver exactamente qué está sucediendo aquí. Los comentarios generan debates sobre el video. El usuario de Reddit sugiere que podría haber atraído algo extraño a su hogar, el cual estuviera vinculado con un espíritu. Por otro lado, otro usuario de Reddit expresó una opinión similar, mencionando que no son las casas las que están embrujadas, sino que la persona necesita ayuda. ¿Tú qué piensas que es todo esto? ¿Tú crees que la casa está embrujada o algo se ha vinculado a este hombre? Este video proviene de TikTok y se discuten comentarios bastante extraños. En los comentarios se menciona que se observan dedos negros en el borde del espejo al comienzo del video. Si lo examinamos bien, vemos que parecen patas de araña, más que dedos, al menos esa es mi perspectiva. Si esto es cierto, parece que este individuo tal vez tenga una araña de mascota, o tal vez se trate de algo incluso más demoníaco. ¿Tú qué crees? Este video proviene de un youtuber llamado Sammy, el cual está presenciando eventos bastante extraños a las 3 de la mañana. El video se muestra como una puerta que parece estar firmemente cerrada con el pestillo opuesto, se abre de manera muy extraña. Se abre sin que la perilla gire. Aunque la puerta sea ligera o incluso la casa estuviera construida en una pendiente, no parece probable que se abriera así de fácil. Además, estos eventos solo suceden a las 3 de la mañana. Según afirma este youtuber, siempre ocurre eso a esa hora. Lo único que podemos concluir es que esta casa debe estar poseída, ya que a las 3 de la mañana es el horario de los muertos. Estos videos fueron publicados por el youtuber Leonardo Martínez en enero del 2016. Uno de ellos lleva por título El Pombero. Según la leyenda latinoamericana, esta es una figura mitológica similar a un homo que reside en los bosques de Paraguay y también se avista en el sur de Brasil y Argentina. Generalmente, es visto de noche en áreas rurales y bosques, buscando refugio en cobertizos o estructuras abandonadas. Tienen la costumbre de imitar los sonidos de los pájaros y se cree que la misteriosa vocalización de aves indica su cercanía. Se dice que si alguien pronuncia en voz alta su nombre, este los molestará. Ahora que conocemos esta leyenda, quiero que observe bien este video, ya que es segura mostrar imágenes en vivo de la criatura. Se ve como un grupo de personas está caminando entre los árboles cuando alguien aparece. Se ve a un grupo de personas caminando entre los árboles cuando algo que parece un tronco corto comienza a moverse a un lado. La figura se balancea de manera extraña, apoyándose en una especie de muleta. Naturalmente, las personas huyen asustadas. Sin duda, la escena parece increíblemente real y perturbadora. Si vives en Paraguay, tal vez sea prudente esconderse, ya que enfrentarse a esta criatura podría ser muy peligroso. En este video vemos a unos investigadores explorando un lugar embrujado donde ocurrió algo terrible. Al entrar, trotan la presencia de alguien allí, y cuando intenta comunicarse, escuchan lo que parece ser alguien corriendo hacia la oscuridad. Continuando con su investigación, en una habitación oscura y aterradora, intentan contactar con los espíritus. De pronto, su dispositivo empieza a emitir señales, una, dos y luego tres veces. Esto es bastante perturbador, ¿no crees? Este evento sucedió en Chile. Durante una carrera callejera, varios autos pasan rápidamente y, de repente, aparece un animal sin emitir ningún sonido. Al observar nuevamente en cámara lenta, parece genuinamente que el perro emerge de lo que parece ser un portal invisible. Primero se ve la parte frontal del perro saliendo, seguida por el torso y las patas traseras. Aunque los bordes borrosos alrededor del cuerpo del perro podrían sugerir que fue creado mediante edición. La verdad es que crear un perro por CGI es bastante complicado, y no creo que lo hayan hecho simplemente para hacer un video. Aunque me gustaría saber tus opiniones en los comentarios. En este video vemos a Jasco y a su amigo Ben intentando pasar la noche en una cabaña supuestamente embrujada, el cual no logran quedarse hasta la mañana. Mientras exploran la cabaña por primera vez, se asustan de inmediato, especialmente por la silla mecedora que llama su atención. Inicialmente la silla estaba quieta, pero luego comienza a moverse por sí sola. Sin embargo, los supuestos fenómenos paranormales interrumpen su sueño tranquilo. A pesar de ello, los amigos deciden quedarse un poco más hasta que escuchan algo extraño. Personalmente, ese gruñido me dejó perturbado, y tengo la sensación de que seguirá resonando en mi mente. ¿Tú te atreverías a pasar la noche en esta cabaña embrujada? Crypto Girl encontró algo enigmático mientras editaba su video. Publicado en agosto del 2013, Crypto y su amiga atraviesan un bosque fangoso y trepan sobre ramas grandes para llegar a la entrada de un túnel. El video comienza a fallar mientras menciona la leyenda de un monstruo que reside en el túnel. Una antigua historia sobre una criatura misteriosa. Al acercarse más a la entrada, escuchan ruidos inquietantes desde el interior. Sin embargo, al revisar el metraje, descubren dos orbes rojos brillantes que piensan que podría ser los ojos del monstruo legendario. Estaba más cerca de la criatura de lo que creen. No estoy seguro si este es real, pero de serlo, no me acercaría ese túnel, ni de broma. En este video vemos una historia inquietante compartida por el subreddit de Evidencia Paranormal. En este corto video, grabado a las 2 y 30 de la mañana, muestra una figura semi-transparente caminando desde una pared hacia lo que parece ser una estantería, donde luego desaparece. Inicialmente borrosa, la figura se vuelve definida antes de desaparecerse por completo. El usuario relata que frecuentemente alrededor de las 3 de la mañana escuchan conversaciones entre una mujer y un hombre provenientes del baño. Han presenciado sombras en la casa, objetos lanzados por la habitación, apagones de luces y susurros en sus oídos, creando una atmósfera bastante cargada. La intensidad de la actividad paranormal es abrumadora. Este video es el ejemplo de ello. Muchos de los comentarios en las publicaciones sugieren que se trata de la manifestación de un espíritu, aunque no sabemos exactamente de qué se trata. ¿Crees que sea cierto esto? O tal vez haya una explicación más lógica. Manor es una mansión del siglo XIX, conocida por sus fenómenos paranormales. Los investigadores buscan contacto con los espíritus y pronto obtienen una respuesta. Más tarde, los investigan, escuchan un subido misterioso cuyo origen no logran identificar. Durante la revisión de una grabación, son sorprendidos por un golpe en vivo. Juten sobre otros sonidos inexplicables en la casa, como movimientos en el sótano y golpes. Además, escuchan una voz sin cuerpo que pregunta por el año actual, intensificando la atmósfera de inquietud en el lugar. La actividad paranormal en esta casa es sutil, pero bastante perturbadora. Personalmente, evitaría pasar la noche en ese sitio embrujado. Nunca se sabe qué podría traer o qué podría encontrarse allí. Este camarógrafo logró captar algo bastante extraño. Una criatura mitológica en el bosque, tal vez. El video muestra al camarógrafo navegando entre zarzas y maleza mientras se aproxima a un montón grande de ellas. Encima del montón, aparece de manera misteriosa un rostro similar a la de un hombre perro. El rostro peludo y marrón no parece humano ni completamente animal. Sus ojos brillan mientras se mueve de manera inquietante, desapareciendo rápidamente cuando la cámara lo enfoca, acompañado de un gruñido gutural. Algunos comentarios identifican a esa criatura misteriosa como un críptido. ¿Qué crees tú que sea? Personalmente prefiero mantenerme alejado de este bosque, y de todos los bosques que vayamos a ver hoy día. En este video se ve una experiencia escalofriante ocurrida en el 2012. Un youtuber afirma haber visto la imagen de un difunto primo en el tejido de una silla. Su primo falleció trágicamente al caer desde un paso elevado de la autopista. Horas después de su muerte, el youtuber notó al rostro en el asiento de la silla mientras estaban sentados en ella. Me gustaría tener una fotografía del primo para poder compararla, pero de todos modos, esto no se puede distinguir. La gran incógnita es si esto es simplemente una casualidad o tal vez sino un significado profundo. ¿Tú qué crees? En este video veremos una iglesia supuestamente embrujada en Gran Bretaña, donde se dice que el espíritu de un monje vigila. Al principio, el clima está despejado, pero en menos de un minuto se torna todo nublado y gris, como si fuera un presagio de que no son bienvenidos. En el video, a los 2 minutos y 34 segundos, se observa a los exploradores fuera de la iglesia explorando el cementerio. No es hasta el minuto 2, con 47 segundos, que finalmente ingresan al interior. Sin embargo, lo intrigante es que capturan una figura sombría caminando por la iglesia, 20 segundos antes de entrar. Esto sin duda es bastante aterrador, y tal vez se trate de ese monje que está cuidando esa iglesia. En este video vemos a una persona explorando en solitario un hospital abandonado. A los aproximadamente 4 minutos del video, mientras sube las escaleras, escucha un grito agudo que parece provenir de un niño o una mujer. Según el usuario de Reddit que compartió el video, el investigador paranormal procede a recorrer todo el piso mientras el grito persiste en el fondo. A medida que se acerca a un extremo del piso, se escucha el sonido de tráfico que proviene de una ventana. Después de que se vuelve silencio, el grito se escucha distante, y luego, la City Cuarto claramente se ve más cerca. El sonido es aterrador, pero la fuente nunca es encontrada. ¿Qué crees que podría ser esto? Este hombre vuelve a su casa por segunda vez en la misma noche, oyendo una voz perturbadora en el fondo. De pronto, observó a una mujer hablando sola y moviéndose de manera extraña por al menos 10 minutos. Estaba mirando a ella, y ella estaba hablando por ella, y estaba ahí por al menos 10 minutos, y luego, se fue en mi... se fue en mi hermano, y ella estaba diciendo todo tipo de cosas y hablando de ella. Después, ella se dirige al coche de su hermano, y sigue diciendo cosas sin sentido. Con su cámara en mano, se acerca furtivamente para capturar más del video, que todos podemos ver ahora. A medida que se acerca, la mujer desconocida se vuelve más silenciosa y sus movimientos más perturbadores, como si estuviera poseída. A medida que se acerca más, la oscuridad se vuelve más densa, y él no se atreve a encender la luz. El hombre llega a la valiente conclusión de que esta persona no tiene ni idea de dónde está, pero la figura misteriosa es más consciente de sí misma de lo que podríamos haber imaginado. En ese video, veremos a Abdullah, un aventurero, que vuelve a explorar un tanque subterráneo conocido por ser el escenario de numerosos rituales experimentales. Algo ocurre con su cámara a los 10 minutos y 10 segundos, seguido inmediatamente por un ruido. Y luego, nuevamente exactamente 13 segundos después, lo que sugiere la proximidad de una presencia paranormal. Sin embargo, la prueba más impactante se da cuando recitan un pasaje inicial y reciben una respuesta aterradora. Según la reacción del espíritu, parece que la recitación del rezo provoca una intensa y dolorosa respuesta en él. En este video, vemos la presencia de una mano borrosa de tres dedos extremadamente largos, que algunos comparan con alienígenas. Sin embargo, esta observación no constituye una prueba concluyente. Lo que sigue es aún más extraño. El rostro del asistente cambia drásticamente al acercar al hombro de Elvis. La piel de este hombre adquiere un tono verde y experimenta una transformación facial, en la que los ojos se tornan negros y rectangulares. La nariz se ensancha y se aplana. La boca se amplía de manera notable. Sinceramente espero que esto se deba simplemente a un error de la cámara, ya que nunca antes habíamos presenciado algo parecido. Algo tan desconcertante. Algo sin explicación. Algo que no sabemos si es cierto o es falso. Pero de ser cierto, sin duda nos deja muchas preguntas, muchas interrogantes sobre este mundo tan extraño. En este video, el canal KBC, especializado en la caza de fenómenos paranormales, exploró el lugar donde se informó que había aterrizado un objeto volador no identificado. El rostro de la investigación. Durante la investigación, encuentran un rastro de algo que ardía intensamente. Poco después, notan señales de que alguien estuvo allí recientemente, seguido por la presencia de algo observándolos. La sensación de miedo crece rápidamente entre ellos. A pesar de buscar intensamente, no encuentran evidencia tangible. Justo cuando están a punto de concluir su jornada, escuchan un sonido inquietante que los deja en suspenso. En mi opinión, parecían estar siendo seguidos. Pero la naturaleza de su perseguidor parece no ser humana. En este video, vemos una situación extraña donde un poltergeist parece estar haciéndose un sándwich. El youtuber creador de este video deja claro en su descripción que es falso. Pero aún así, desde mi perspectiva, resultó bastante entretenido. Este video describe una situación extraña en una casa donde Bill, preocupado por avistar movimientos, decide instalar un sistema de cámaras infrarrojas para grabar lo que sucede. Durante la noche, una figura delgada se desliza por una puerta oscura. Desde otro ángulo, se observa una figura parecida a un duende, de tamaño aproximado a la de un niño, moviéndose hacia las escaleras y entrando en el dormitorio principal. Aunque no es alta, parece tener una presencia sólida. Poco después, la figura de sombra desciende corriendo por las escaleras y sale por otra puerta. Es posible que todo sea producto de efectos especiales. Pero hay una razón que podría sugerir lo contrario. La tecnología infrarroja detecta el calor. Por lo que si una figura aparece de color púrpura, como esta sombra, indica que está captando la ausencia de calor. Lo cual podría interpretarse como presencia de algo con forma humana pero sin temperatura. Además, Phil asegura que la figura de sombra lo ha seguido incluso después de mudarse a un nuevo lugar. ¿Tú crees que este video sea real? ¿O simplemente se trate de un video falso? Déjame tu opinión en los comentarios. Voy a intentar explicar esto lo mejor que pueda. De repente, la cámara del timbre pierde el enfoque y captura algo extraño que atraviesa la escena. No se trate de un orbe, insecto o ave sin alas visibles. Es simplemente una anomalía desconcertante que el autor del video no puede explicar. Tengo dudas de poder ofrecer una mejor explicación. Si has presenciado algo similar frente a tu cámara ring o otra cámara de timbre. Por favor, compártelo en los comentarios. Porque esto es bastante extraño. Este video fue grabado en Nuevo México en 2015. Alguien estaba escuchando sonidos perturbadores cerca de su casa y rápidamente agarró una cámara antes de salir afuera. Trataba de localizar de donde venía el ruido, similar al chirrido de un trampolín, mientras los pájaros inquietos piaban ruidosamente cerca. Observó las plantas en el patio trasero con el zoom de la cámara, pero no encontró nada que pudiera estar haciendo el ruido. De repente, una serie de golpes fuertes resonaron desde arriba. Giró rápidamente la cámara y esto es lo que vio. ¿Cómo reaccionarías en esa situación? ¿Podrías gritar? ¿Buscar refugio? ¿O tal vez agarrar un arma para defenderte? El camarógrafo se quedó inmóvil, demasiado impactado para poder emitir algún sonido. Un grupo de personas que explora diversos lugares enterradores, optando esta vez por una escuela abandonada vinculada a supuestos rituales de magia negra. La presencia de un pentagrama pintado en la pared les genera una sensación de inquietud general. A medida que avanzan dentro del edificio, les experimentan la sensación de ser observados y el constante temor de encontrarse con alguien inesperadamente. Durante la grabación, notan la presencia de una extraña niebla fugaz que los acompaña en dos momentos diferentes del video. La primera aparición ocurre aproximadamente a los 5 minutos, revelando algo que les causa escalofríos. En este video se ve a dos muñecas perturbadoras que fueron captadas moviéndose en video, una prueba paranormal que resulta profundamente inquietante y aterradora. ordena que la cámara se acerque mientras las muñecas exhiben actividad. Durante este proceso, una de las muñecas es capturada en cámara moviéndose al mismo tiempo. Además, se observa un orbe fantasmal que parece emerger del pie de una de las muñecas. Mientras el equipo paranormal sigue mostrando una actividad intensa, se produce algo extraño. A pesar de este extraño encuentro, el usuario del video comenta que deja la muñeca cerca de su cama para dormir. No estoy seguro si lo que dice es en serio o simplemente está haciendo una broma, pero parece que no le preocupa ser observado o tal vez tocado o poseído por esa muñeca que es tan extraña. Este video inquietante publicado por el canal coreano Loony en 2019 fue originalmente grabado en agosto del 2013. En el video, se ve un camarógrafo caminando junto a unos edificios abandonados durante la noche. La cámara se dirige hacia un callejón y en la esquina de una ventana de uno de los edificios aparece una cara fantasmal que lo observa. Una imagen fija de la ventana muestra más de cerca esta escena inquietante. Y parece ser la figura semitransparente de un joven mirando de lado por la ventana. ¿Quién es este fantasma? Todo lo que puedo decir es que sea quien sea, claramente quiere mantener a la gente alejado de este edificio. En este video veremos un grupo de amigos que decide explorar el interior de una vieja cárcel en Uta para investigar lo que queda de ella. Todos están de buen humor y uno de ellos entra bromeando en una celda para experimentar cómo sería estar encarcelado. Uten si la cerradura de la puerta aún está funcionando y pronto obtienen la respuesta. En la oscuridad, se esfuerza por encontrar los controles mientras el amigo dentro de la celda tiene dificultades para salir. Pronto se dan cuenta de que las puertas son tan robustas como siempre. Finalmente, logran abrir la celda y liberar a su amigo. De lo contrario, habrían tenido que llamar a los servicios de emergencia y enfrentar consecuencias muy graves por estar en ese lugar. Nerve Paranormal regresa a Heinzer Manor para comprobar si hay algo que pasaron por Aldo en su primera visita. Claramente, hay algo que no detectaron antes. Esta vez no pasa desapercibido. Primero, encuentran un peluche que no parece haber estado allí previamente. Está mucho menos polvoriento que los escalones alrededor, lo que indica que fue colocado recientemente. Aunque podría ser obra del propio equipo, no lo sabemos realmente. Sin embargo, algo más difícil de explicar es el ruido que escucha mientras realizan una sesión con su Spirit Box. Se oye como si alguien estuviera corriendo de las escaleras junto antes de que una puerta se abra, pero no encuentran a nadie cuando bajan a investigar. Más tarde, encuentran una silla azul para niños. Mientras intentan entender cómo llegaron las sillas en esta posición, obtienen su respuesta. Una imagen fija tomada con el destello de la cámara muestra a las sillas moverse solas. No se ven cuerdas en el suelo, lo que hace difícil entender cómo es posible que esto haya sucedido. En lugar de huir, se quedan en su posición, lo que parece enfurecer aún más al fantasma. Sin duda este lugar es bastante aterrador. Si esta criatura no es creación digital, ¿qué podría ser? Un canal de YouTube llamado RealGhost recomienda no ver este video solo durante la noche. Quizás no se dan cuenta de los valientes que somos nosotros para poder ver este video. De cualquier modo, el explorador está investigando lugares abandonados en la India cuando hace un descubrimiento asombroso. La cámara capta una figura pálida y misteriosa y etérea, con una luz extraña que se desvanece en la oscuridad sin dejar rastro. Si hay una carretera detrás de él, podría tratar ser el reflejo de los faros de un coche, aunque no lo sabemos. Sin embargo, debo reconocer que esto es bastante extraño, que una anomalía de luz aparezca de repente en un lugar tan extraordinario y tenebroso. Si se hubiera dado la vuelta, podríamos saber con certeza si se trataba de un coche o no. Sin embargo, girarse en una situación como esta, tal vez no sea una buena idea. En este video vemos algo bastante extraño. El equipo T&Blue Line Paranormal está en una cárcel embrujada, y descubren que no son bienvenidos. Repentinamente, una alarma suena en una celda de la cárcel. Van a investigar, y descubren que nadie ha encontrado nada ni ha tocado nada. La alarma ha permanecido apagada y silenciosa toda la noche. Esta situación continúa durante un tiempo y la respuesta del equipo de grabación se intensifica. La reacción del espíritu es tan intensa que termina apagando por completo el dispositivo de grabación. Ante esta respuesta tan marcada, yo no estoy seguro si los espíritus pretendían que se fueran o estaban protestando por su partida. En cualquier caso, parecían estar respondiendo de manera exagerada. Un presunto avistamiento de una bruja fue capturada en video mientras se aproximaba a un guardia de seguridad en la calle en plena noche. Observemos cómo se desarrolla la situación. Al acercarse al sonido de los elementos, al acercarse al sonido de los lamentos, el guardia empieza a recitar una oración y entonces la ve. La bruja se dirige hacia él gimeando. A mí me parece que camina de manera rígida y tiene una figura inquietantemente delgada. El guardia de seguridad retrocede mientras ella sigue lamentándose. Pienso que esto podría ser una bruja auténtica. Nunca había visto ni escuchado algo parecido antes. Y lo que realmente me intriga es si ella lo está maldiciendo y si nosotros también estamos siendo maldecidos simplemente por escucharla. ¿Tú qué piensas al respecto? Florando una casa abandonada que aparentemente está embrujada, un investigador logra capturar imágenes verdaderamente escalofriantes. El lugar está en un estado de deterioro y la situación se vuelve aún más inquietante cuando descubren escalones podridos que descienden hacia el sótano. Vamos a bajar por las escaleras en espiral, se percatan de que los colchones parecen más limpios y nuevos que cualquier otro elemento en el sótano. Esto es perturbador, ya que el lugar parece ser un sótano a medio construir, con colchones dispersos y las personas cerradas, como si alguien hubiera estado durmiendo allí recientemente. Ellos esperan no encontrarse con extraños, pues es un encuentro inesperado que no sería nada agradable. El sótano abarca varias habitaciones. Registra todas las estancias ocultas en su cámara, cuando de pronto captura algo genuinamente aterrador. En el centro de una habitación, una cuna solitaria le provocó una sensación de malestar. La cuna tiene una tabla de madera asegurada en la parte superior, con otros pedazos de madera cercanos. Cuando se amarra con una cuerda, la cuna se convierte en una especie de jaula demasiado pequeña para que un niño pequeño pueda ponerse de pie. Varios colchones en una esquina dan la impresión de que este edificio ha sido habitado por múltiples ocupantes ilegales. Realmente espero que no haya nadie por ahí cerca para que los lastime. Pero es muy triste pensar de que gente viva allí, gente desesperada que no tenga un hogar.